El bus de la selección verana ya ingresa al estadio Alejandro Villanueva, donde este jueves por la tarde va a realizar el último entrenamiento con miras al cocaja amistoso que sostendrá el día viernes a las 8 y media ante Nicaragua. El bus de la selección verana ingresando al estadio de Matute. El bus de la selección verana ingresa al cocaja amistoso. El bus de la selección verana ingresa al cocaja amistoso. El bus de la selección verana apoyando y siguiendo al bus de la bicolorna el equipo del profesor Jorge Fosaki. El bus de la selección verana ingresa al cocaja amistoso. Un pequeño inconveniente para que pueda ingresar el bus. Pero ya se está acomodando para hacer el ingreso respectivo. Y ahí está el israelita, no es Walter Arraya, es el inca peruano. El bus de la selección peruana ingresando al estadio Alejandro Villanueva. Ahí está, ZONE, que al parecer será titular el día de mañana ante Nicaragua y jugará de volante. Allá el bus de la selección peruana ingresando y también la Neiva, donde están los grupos correspondientes. Y así es como se da la llegada del equipo peruano al entrenamiento que se sacará en este jueves en el estadio de Macaña.